¡Hey Movistup aquí Soko comentando! Yo hoy os traigo un nuevo videito, continuamos con esta miniserie también que tenemos de las mejores clases, aunque realmente no lo estoy titulando así A lo mejor luego hacemos una revisión nueva, con una serie en plan 100% de ella, pero bueno, y si no intentaré poner estos vídeos en lista de reproducción o algo Y hoy tenemos el turno de otra cosilla bastante chetada, ¿vale? Un combo muy muy letal, un combo muy rápido, que mata muy rápido a la gente Pero que tiene un pequeño problema, y lo vais a ver en algún momento del gameplay, bueno tiene dos problemas realmente, ahora los voy a explicar Pero bueno, es la auger de MR, que la tengo de diamante, y obviamente la voy a llamar de diamante para que vuelva a salir el camuflaje El doble gran calibre, ¿vale? Doble gran calibre que hace que el gran calibre hace más daño en la cabeza, y el doble gran calibre hace que el pecho alto, digamos, ¿vale? A partir de los pulmones quizás, se considere como un daño de headshot, así que si apuntas más o menos por esta zona, ¿vale? Cuando estoy aquí yo señalando, puedes llegar a matar a los enemigos de dos balas, dos balas, ¿eh? Y además tenemos el mod de agente, que me lo habéis preguntado bastante de este arma, que básicamente, como sabéis, la auger de MR, sin automática, es decir, dispara de uno en uno Pues con este mod de operador lo que hace es disparar ráfagas de dos, así que la cadencia aumenta, quiere decir que mata más rápido Y si combinamos esta ráfaga de dos con el gran calibre de dos, si apuntamos al pecho o a la cabeza, conseguiremos matar a la gente de una ráfaga O sea, mueren muy rápido, instantáneo prácticamente Entonces, normalmente vais a tener que meter dos ráfagas de media, más o menos, ¿vale? Porque no es fácil darle las dos balas justamente en el punto perfecto, pero normalmente de dos ráfagas lo vais a matar Es un arma destinada a lejos, ¿vale? largo alcance, pero también puede llegar a matar de cerca De hecho, si queréis, pues podéis cambiarle para hacer una clase más agresiva a la mira láser, pero no lo recomiendo Y cargadores rápidos también no está nada mal, pero vamos, para matar lo máximo es así También está la opción de poneros blindajes para conterear una de las cosas Por ejemplo, yo llevo esta clase en el gameplay, ¿vale? Pero imaginaos que me quito todas las ventajas, que es un poco macabro, pero bueno Y me pongo el arma a full equip con blindadas Con esto hacéis que los blindajes no os molesten tanto Porque uno de los defectos de este arma es que si los enemigos llevan blindajes van a putear mucho Y también hay veces que, no sé si es por los servidores, pero a veces las balas no entran bien Le estás disparando, pero no sale hitmarker, con lo cual hay que tener también cuidado con eso Son las dos cosas que tiene malas el arma, pero por lo demás es una de las mejores del juego con esta combinación Así que nada, señores, os dejo con el gameplay Vale, señores, pues aquí estamos en un gameplay de dominio hacienda Últimamente me toca bastante este mapa Es que prefiero jugar otros, pero bueno, que tampoco está del todo mal, no me desagrada Vamos a ir a la bandera de bello, creo A ver si me vienen un poco los compis, que quiero bajar Uh, vienen dos por fuera ¿Mi compañero se hace a los dos? No, no se lo hace ¿Te ayudo? Madre mía, la ayuda que te he metido de crack ¿Cómo soy de compañero? Soy un buen compañero, tío Voy a intentar aquí ayudar un poquito desde arriba Vale, la tienen Viene uno por la derecha Vamos a esperarle Uh, uno viene por mí Y otro por mi izquierda Vale, se ha pasado el de la izquierda Pero tenía otro al lado, ¿verdad? Este Adiós Y espérate que no vengan más Se me ha colado otro, que lo he visto Pero claro, no me ha dado tiempo matarle Y lo tenemos arriba Otro viniendo por el lateral Tenemos uno en la parte de arriba de enfrente Está lleno de gente esto, eh Vale, se ha muerto No sé si se quiere asomar, pero bueno Parece que no se quiere asomar En cuanto asome lo mato Ahí está Esto es lo bueno que tiene este arma Vale, tienen un montón de gente arriba Voy por aquí No se iban a querer salir esa gente Pero bueno, voy a tirar esto Oh, vale Pues creo que ha sido flasheada por flasheada Así que no creo que salgan Lo único que por aquí ¿Me va a venir alguien? Raro es que por aquí Creo que han matado a un compañero por esta zona Esperarse un momento Vale, vamos ganando Eso está guay Pero han matado a un compañero aquí hace poco No se ha sido ese Está un tiro Vale Tenemos ahí controlada la zona, eh Se ha escapado ese Sigue abajo No me puedo fiar Porque creo que alguno de ellos lleva Por cierto, el crash no sé si me ha dejado munición por ahí Porque no tengo Ahora pillaré En caso de que haga falta Pero... Ah, vale El crash la ha dejado allí Vete Que viene el profet Creo que la ha tirado desde ahí abajo Pero tengo otro enfrente Vale, buena Tengo ya las rachas Voy a tirarlas La del crash Está... Es que no sé si está por... Creo que está donde estoy yo O sea, me refiero en la esquina Así que creo que la puedo pillar No hay nadie por aquí, ¿no? ¡Ay! Qué putada Bueno, pues cojo Vaya, un lanzacohetes No, tío Una rampa al mismo Uf, qué puñetazo me ha llevado Vale Voy a meterme por aquí Por su base Ya sabéis que dominio muchas veces Sobre todo en este tipo de mapas Como tienen el respawn tan fijo A veces es complicado avanzar Quería tirar la flash No disparar Pero bueno Voy a meter la flash por encima del garaje Por si viene alguien más Que sí he flasheado a alguien Vale Por aquí nos puede venir alguien ¿Por qué he tirado una piña ahí? No entiendo nada No había nadie ahí Pero bueno No sé Ha sido muy extraño O sea, es que aterrizan la piña Porque ya la había tirado Tengo el escudo para luego Puede ser buena idea Para comenzar el mapa En la segunda parte me refiero No he entendido lo de la piña esa O sea, ha sido un poco absurdo Pero bueno Por lo menos vamos guay Es que ya veis lo que revienta este arma Lo único que ves es eso De cerca pues tiene sus dificultades Porque es una semiautomática Bueno, de ráfagas en este caso Con el mod Escapa Hostia, tío Como... No sé por qué me ha esponjeado tanto ese O sea, le ha faltado entrar alguna bala Esa piña es de un compañero Vale, tenemos uno aquí Muerto Si le metes en la cabeza Lo revientas Deberíamos pillar a si podemos Porque ya que estamos aquí Lo único que me ha dio esta parte Ahí está Si le metes en la cara lo matas Seguro, os digo Vale, aseguramos B A no sé dónde van a nacer Porque... Tenemos el mapa súper mal Tenemos las dos banderas del lateral Así que... Vale, han matado al compañero Desde arriba No sé... Hay veces, tío Que... Mira, la han curado Porque han tirado la curación ahora Hola O sea, el... Su... Su esto, ¿cómo se llama? Su crash Acaba de tirar la curación ahora mismo No entiendo el por qué Porque ya se había acabado el bando Así que no sé si se le habrá gastado o no Pero vamos Justamente ese que le había dejado tocado Le había puesto vida extra Digo, hay veces que Los matas de una ráfaga Hay veces como que no entran bien las balas Con este arma Y tienes que darle incluso tres a veces Es un poco raro O sea, opinión personal Voy un poco solo Pero creo que si tiro bien la flash Y pongo el escudo Se puede liar aquí Bueno, voy a sacar ya el escudo Por si hay algún sniper apuntando Y voy a llevar la flash en la mano Vale Tengo otro por aquí Ya os digo Esta parte con el escudo Se puede liar muy, muy basta, eh Te la pones aquí y la lías Vale, aquí tenemos más gente Estoy muy lejos Flasheado Así que no vas a poder venir a por mí Lo único que me vengan por la derecha Que es probable Me queda un poquillo del escudo Así que me lo voy a quitar ya Ya sabéis que el calvo está muy chetado Les podríamos pillar respawn desde aquí Aunque nos han nacido detrás Creo que tenemos uno por aquí Tirándome la racha No sé si la mata el helicóptero No Lo matamos y ya está Yo no tomaría C Pero bueno Esa piña que ha tirado Sí tiene lógica Voy a intentar piquear desde aquí mejor Que tenemos más ángulo, creo Bueno, el helicóptero se está poniendo morado Que sabéis que si el helicóptero no lo derriban Se pone las botas Pero vamos Literalmente O sea Se mete una puta sobrada el helicóptero Que es espectacular No sé si el tío está aquí arriba O está abajo Porque he visto un punto Pero no ha salido por el pixel Así que no sé Voy a tirar el V Bueno, se ha ido de la partida Este está abajo Ahí está, buena puntería Así que hay veces que entran bien las balas Hay veces que no entran del todo bien Sobre todo cuando estás cerca He notado que a veces no entran bien las balas De lejos suelen entrar muy bien Pero de cerca No suelen entrar demasiado bien Con lo cual por eso no me fío yo mucho de este arma Disparando sobre todo de cerca Porque hace cosas raras Vamos a ir señores con la siguiente partida Porque he cortado Porque el resto de la partida Como he visto Se ha ido de la gente de la partida Estaba matando la racha y tal Y no veíamos prácticamente a nadie Se ha acabado muy rápido Porque llevábamos triple captura Así que ha sido un poco aburrido Con lo cual Es el trozo que habéis visto Está bastante guapo Y me he venido para complementar Pues andolo por equipos ¿Vale? Para que no sea tampoco un vídeo Así demasiado cortillo También es verdad Que me ha tocado quizás De los mapas Menos buenos Vamos a decir Peores para Para este arma Porque ya os digo Que requiere un poquito de distancia Sobre todo Y me ha tocado Frequency Que voy a venir aquí a saco Pero seguramente pille Vale, ese me lo han quitado Pero no pasa nada Te lo he tocado un poco, crack Vale, buena Y hay alguien en el fondo Sí, y tengo uno aquí Vale, lo mata Qué bien el equipo, eh Joder, cómo tradeamos Te ayudo yo también Madre mía, qué equipo más compenetrado Papus Vamos a tope, eh Me gusta Te ayudo yo también aquí Cuidado que hay uno por la derecha Otro aquí arriba No sé si va a subir Bueno, voy a ir para atrás un poco Estoy aquí jugándomela Con el arma esta de cerca Y al final voy a pillar Está claro, ¿no? Que algún día pillaré Eh, te ha subido uno, crack No sé si vas a muerar Alguno más por ahí Lleva blindaje el puto Eso nos puede joder un poco, ¿vale? El tema de los blindajes He de acordarme que del Profe Lleva blindaje El suyo Mierda Ah, la han matado, vale Eh Está jugando bastante compenetrada El equipo, como os digo Mira, me han dejado la munición ahí A ver si puedo cruzar rápido A por ella Uh, baliza Creo que voy a hacer esto Aquí hay mucha gente No me mates Uf He sobrevivido, chavales No sé ni cómo, pero he sobrevivido Voy a tirar el equipo de salto ya ¿Me lacerán aquí? Sí Ah, mira, tienen dos Profets ¿Por qué se no lleva blindaje? O se lo ha cambiado, no sé Blindaje el blind también, tío Si no lo hubiese matado Qué asco de verdad La gente con el puto blindaje Además no son gente novata, tío Si un novato lo usa Pues para intentar matar algo Y traer algún cara a cara Porque muere mucho Lo puedo llegar a entender Pero la gente que ya sabe jugar Que tiene pelos lobos, digamos Y utiliza el blindaje Me da un poquito de asco, eh No sé por qué no le ha entrado La segunda ráfaga Pero no me puedo quedar Seguir disparándole Porque es que están haciéndome ahí, ¿sabes? Entonces, bueno Tenemos ya el lanzallamas Ahora me meteré con él Sabía que ibas a venir a por mí Te espero un momento Si es que con este arma Si estás quieto, ¿vale? Le revientas Yo, como os digo Quiero hacer gameplays divertidos Y moverme, pero Este arma va muy bien Para hacer contra ligeras Como al igual que la surface, realmente Vale, ya no queda nadie más por aquí, ¿no? Hemos cambiado el spawn Así que están aquí arriba Hemos tirado muy bien el reactor, eh Últimamente el firebreak Como os digo Me está molando bastante Tenemos uno a la derecha Compañeros bots, matadlo A por él Sí Que me estaba curando Vale, creo que por aquí tenemos gente Así que voy a sacar el lanzallamas Esta es la mejor parte A ver si podemos ¿Por aquí me sube o no? Aquí tenemos gente Sí, este sí Hola A ver, ¿dónde están? Voy a por él Hola Voy a quitarme esto ya Creo que me viene uno Muerto Y... Alguno más en el fondo No, no, no Vale Me encanta el firebreak, señores Además me va muy bien de este Con este arma Porque como este arma es buena de lejos Pues cuando quiera rushear un poco Me pongo el firebreak Y me meto ya a piñón ¿Sabes? Con el lanzallamas O con el reactor Como hemos hecho antes Y me llevo unas cuantas kills Sobre todo en este mapa El firebreak, como os digo Va súper bien ¿Tenemos gente detrás? No, me he rayado Ah, sí, sí Uh, buena, gracias Estaba justo saltando Eh, siguen mirando por allí ¿Vienes o no? Tenemos gente por aquí Voy a tirar el reactor, eh Si vienen Tengo uno aquí dentro, creo En plan, me van a ir uno por aquí Este ¿Hay otro más? Hmm ¿Podemos ir a por él? Bueno, me llevo la distancia Están abajo, ¿no? Pop ¿No? ¿Dónde venían están? Hombre, les hemos reventado un poco, eh Todo se ha dicho Aquí Vale Pues ahora sí que nos vamos a meter Con el núcleo De hecho, por aquí lo puedo empezar a tirar Ya creo Vale No voy a matar a nadie más, creo Este lo he dejado quemado ¿Lo matáis? Vale, sí Joder, vaya partida, eh Tenemos no Vale, está muerto Vaya partida Creo que lo tengo aquí al fondo Ahí está Y me estoy quedando sin balas No tengo un crash por ahí, ¿no? Que me dé amor Muerto Todo el hidrótero Y ahí estará ahí dentro Vale, matadlo, bots Ay, que me matan Mátalo Tengo uno abajo Más bots Creo que los voy a tirar Porque total Aunque se mueran esos Es que ya está Se va a acabar la partida Así que muy bien, ya está Pues madre mía, chavales Voy a partir diciendo yo A ver, este mapa No es demasiado bueno Con este arma Pero si ya estoy Haciendo prime a los sitios Y tal Y encima las rochas se han hinchado Pues madre mía Willyfredo Además hemos utilizado muy bien El firebreak Me encanta quemar gente Me encanta el falla Así que nada Hostia, ¿qué ha pasado ahí? El ruin 2 Todo loco ahí Bueno, el equipo que ha tocado Me ha gustado porque íbamos muy compenetrados O sea, nos hacíamos asistencia Nos ayudábamos un poco Tal, no sé qué ¿Qué está haciendo el ruin de mi equipo? Espectacular Nada más Si no me ha dejado vuestro me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós